Me voy para atrás, me voy para atrás 6-7 pasos No, y en una cancha de fútbol ¿Una cancha de fútbol? Raro, ¿por qué? ¿Usted tiene alguno? Bueno, bueno, mire, mire lo que voy a mostrar ¡Gatito, gatito, gatito! Me parece que era un lindo gatito que se salvó de dope porque casi lo arranca todo, ¿no? Uy, uy, uy Bueno, y esto, esto, esto es verídico ¡Mirá, gato! Tomá, 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 tomá No Te distrae también, ¿no? Porque vos llevas la pelota y ves que hay un pelito ¡Gatito, gatito, gatito! Adentro ¿Quién es? El achita Ludueña, Daniel Ludueña ¿A él le trajo suerte? Sí, a él sí, al arquero no Y a Cándido también Los dos gatos por el arco y va adentro, dos veces Mirá otro gato ¡Upa, nada! ¿A vos te gustan los gatos negros? En el honcán, mirá ¿Lo va a buscar? ¡Mamache! Macherano Macherano lo fue a buscar y el gato disparó ¡Ey! Le aplaude, ¿qué hace? ¡Bish, bish, bish, bish! Este es Jordi Alba, ¿no? Sí Era para tocar madera Sí, ha tocado madera ¿Viste? No, bueno, mira a Leo Leo ni se mosqueó, ¿eh? Creo que después del partido le hicieron la nota a Dani Alves Uy, 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 la agarró esta... Dani Alves habló de esto Es un animal No, mirá cómo está Ya, mirá la piel Mirá cómo está No, de acuerdo, entonces no Es un espectáculo Que el gato pase ahí Que no lleve todas las energías malas del pasado Pondría plata porque usted se ha visto un día así No, pero mirá Vos viste lo que era Era un...